El Solitario de Sayán en el Periodismo y la Política Era la década de los 60 y como presidente del Perú se encontraba el general Velasco Alvarado En ese entonces que mediante la ley número 17358 se decidió aprobar la creación de la Universidad Nacional para la Ciudad de Huacho Con el nombre de José Faustino Sánchez Carrión Pues antes esta casa superior de estudio era filial de la Universidad del Centro Muchas personas se preguntaron el por qué del nombre de Sánchez Carrión Sin embargo la permanencia de este ilustre personaje considerado el hombre más influyente Para la creación de la constitución política del Perú vivió por estos lugares exactamente en Sayán Por tal motivo debería ser recordado por las generaciones venideras de esta provincia Como un joven luchador con valor y perseverancia Hay dos teorías sobre la llegada de José Faustino Sánchez Carrión a Sayán La primera indica que a causa de la muerte de su esposa y su padre Muy acongojado se aísla hacia la ciudad de Sayán Es allí donde se entera de los propósitos del general San Martín En querer implantar en el Perú un gobierno monárquico La cual habría un gobernador vitalicio Es por eso que José Faustino empieza a escribir cartas firmadas con el seudónimo Que marcó la historia de la política peruana El Solitario de Sayán En cambio la segunda manifiesta que en el año 1818 Ilpirrey Pesuela fue quien lo destierra de la ciudad de Lima Pues lo consideraba un joven revolucionario Es por esta circunstancia que se refugia en un pueblo desconocido al norte de la capital Sayán Donde decide escribir sus cartas bajo el seudónimo de Solitario de Sayán Mediante sus cartas que enviaba desde dicho pueblo desconocido Nuestro joven prócer dio a conocer sus ideales y pensamientos republicanos A través de sus escritos Las mismas que fueron publicadas en periódicos y gacetas Como la abeja republicana El tribuno de la república peruana Y el correo mercantil El centro del ideario de sus publicaciones Estuvo orientado a difundir la defensa de los principios republicanos Y la lucha por un gobierno democrático Mostrando que el rey de España Ejercía sobre nosotros un poder absoluto Que era único propietario de vidas y bienes Además no gobernaba de forma vitalicia El Solitario de Sayán No solo brilló como periodista Sino también es considerado el hombre más influyente Para la creación de la primera constitución política del Perú Pues estuvo un inmerso en los asuntos políticos Formando parte del primer congreso peruano En calidad de diputado Luego designado por Simón Bolívar como ministro general Y ministro de gobierno Además en la cartera de relaciones exteriores Es por su ardua labor Por lograr nuestra independencia Y sus grandes aportes a nuestra patria Lo convirtieron en el merecedor De muchos homenajes póstumos Entre ellos La designación de su nombre En nuestra primera casa superior de estudio Ahora No queremos pasar por alto La misteriosa relación Que guarda el nombre de nuestro héroe Que nació en Guamachuco Y el logotipo de nuestra universidad Sabemos que este logotipo Que muestra la figura del dios Bichama Es símbolo de fortaleza y trabajo Acciones que acompañaron por ese entonces A nuestros pobladores Para lograr la independencia De nuestra primera casa superior de estudio Para lograr la producciónIntroduce Gracias por ver el video.